El médico sonzoneño Argemiro Franco Henao falleció esta semana, a quien se le recordará por sus cualidades sociales y caritativas hacia con los habitantes del municipio. Durante varios años estuvo al frente de la Sociedad de Mejoras Públicas, en la cual adelantó varias actividades en pro de mejorar las condiciones de los sonzoneños. El doctor Argemiro fue una persona que amó entrañablemente a Sonzón, cuando él se jubiló se quiso venir para Sonzón, vivir aquí el resto de su vida, él anhelaba que cuando muriera quería estar al lado de sus padres en el cementerio y lo logró, sinceramente. Fue una persona muy querida, muy caritativa, porque mucha gente necesitada acudía a sus servicios médicos y él se los daba voluntariamente, de manera que fue muy querido en ese sentido y en muchos sentidos. Una persona extremadamente cívica, porque fue presidente de varias instituciones, vicepresidente de otras, sirvió pues a todas las instituciones, nunca dijo no cuando se le invitó a servir. Tal vez fue el ejemplo de mi hermano mayor, Daniel Franco, que era médico, ya a mí como 10 años, entonces seguí la misma carrera de él, eso lo contagió a uno. Durante un espacio de 22 años estuvo como presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Sonzón. Cuando murió la hijita Celia Ramos, que era la presidenta, entonces pensaron en el doctor Argemiro y él sin ningún reato dijo con mucho gusto yo le sirvo de presidente, entonces ahí empezó pues a ser presidente hasta los 22 años que ya renunció y se cambió la junta. Bueno, también fue vicepresidente de la casa de los abuelos, nos ayudó muchísimo en la casa de los abuelos, él y yo organizamos la casa porque la casa estaba cerrada totalmente y entonces el doctor, entre él y yo, pues dirigimos al trabajador que nos la limpió la casa y nos la organizó y desde ahí empezamos a volverla a reabrir. Me tocó iniciar la sección de bienestar familiar, por un estudio que hice en Puerto de Río, hacer un diagnóstico social desde Puerto de Río, pues era un grupo, yo era el coordinador del grupo. Me pregunté yo, hombre, decime quién te cosió, quién te cosió, quién te cosió, no sabía tan grande en la casa. Un doctor, un tipo que hubo, un doctor que hubo en Nariño, le dije, gran pendejo, no te voy a acordar toda la liga que me diste. Sí, 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 se acordó. ¿Qué más? El Comité Humanitario de San Juan de la Cruz Roja, lógicamente también fue más de 20 años su presidente, porque mucho más de 20 años, porque hasta el momento, hasta ayer, fue presidente el de la Junta Directiva, una persona muy querida, inclusive en los últimos años se iba, acompañaba a mi hermana Fabiola, pues que también ha trabajado siempre en la Cruz Roja, de esa manera voluntaria, y a las compañeras, y se quedaba ya un rato, la gente le hacía hasta sus pequeñas consultas y él no tenía ningún inconveniente. Un gran líder de los que ya está perdiendo son, sinceramente ya nos da tristeza ver que esta gente ya mayor, porque él murió de 92 años, esta gente ya mayor se nos va yendo, y no hay personas que quieran como emularlos, como seguirles la huella, de manera que lo considero como una persona muy valiosa, un gran líder y una persona muy desprendida. La cooperativa Cervicos envió un mensaje de condolencia a los amigos y familiares del médico sonsoneño Argemiro Franco Henao por su fallecimiento. Además, reconoce en él su gran espíritu de solidaridad y amor por su tierra natal, Sonsón. Aquí se vive muy tranquilamente, pues, y yo me amañé aquí, y me quedé aquí otra vez. Vine a mi pueblo y aquí vivo muy contento, y le aconsejo a la gente que vivir aquí es una cosa muy saludable para uno.